Besos de ceniza de Timbiriche y en exclusiva con ustedes... Me suena lovers, ¿cómo están? Yo soy Nuria y estoy muy contenta porque nos encontramos con Salvador Espadas con nosotros aquí dándole vida a un gran personaje. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Ustedes cómo están? Todos muy bien, contentos porque estamos cerrando con broche de oro esta tercera temporada. Hemos visto muchas historias, muchas canciones, muchos temas, pero sin duda en este capítulo, ¡guau! O sea, se ve accidente, reencuentro de amor del pasado, padre e hija, se revela otro secreto. ¡Dios mío! ¡Ya no sé qué vamos a hacer con tanto! Muchos secretos, muchos secretos, amores que se creían perdidos, pero que se reencuentran, que se buscan, que tratan de reanimar el fuego de las cenizas. Exacto. Mucha pasión. Mucha, mucha pasión y mucho amor verdadero, ¿no? Creo que el amor mueve montañas, me queda claro. Claro. Justo, justo. El amor mueve montañas, el amor lo puede todo y en esta historia se demuestra y somos testigos de eso. Así es, Chava. Cuéntanos un poquito acerca de tu personaje, porque vemos a Mariano en una etapa juvenil, ¿no? Sí. Y sigue siendo juvenil porque eres un chavito tú también, pero bueno, digamos que la etapa adulta, ¿no? Sí, claro. La historia empieza con Mariano joven, que como tantas personas se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos. Al otro lado, a cruzar el charco. De ilegal, de ilegal. Y este, pues deja el amor de su vida, ¿no? Ocurre una desgracia, se tienen que separar y después de muchos años Mariano regresa con la convicción de, tengo que ir por ella. Ahora. Ahora es el momento de regresar con ella, de reconquistarla, si es que me olvidó, si no, de que continúe nuestro amor. Entonces Mariano es un soñador. Es trabajador también. Es trabajador, enamorado, comprometido, fiel y sobre todo dispuesto, ¿no? Dispuesto a recuperar lo que tantos años puso en pausa. Así es. Y luego él se entera de algo más, ¿no? Porque en todo este camino, ahí subes y bajas y te dan una sorpresa. Por casualidades de la vida, ¿no? Sucede un accidente en este capítulo y necesita la protagonista que le donen sangre. La protagonista necesita un donador de sangre y solamente yo se la puedo donar. Y entonces los dejamos ahí con tres puntos suspensivos. ¿Por qué? ¿Por qué son compatibles? No sé. ¿Quién sabe? Pero realmente es una historia que los va a conmover mucho y el elenco está padrísimo. Sí. Han hecho mucho click, ¿no? Todos. Hicimos química desde el principio, pura buena onda, grandes actores, grandes actrices. Hay mucha pasión en este capítulo. Así es, chava. Oye, por último, ¿qué es lo que te deja hacer a Mariano? ¿Qué te deja este personaje, esta historia, ¿no? Pasar un poquito por esas emociones, porque pues también tiene escenas de acción por ahí, ¿eh? Hay golpes, hay gritos, sombrerazos. Hay sombrerazos, gritos, baile, pasión. Hay de todo. Mira, Mariano me deja que es posible recuperar lo que creías que ya había pasado, que ya no estaba en tu vida, que estaba perdido. No es tarde. No es tarde, siempre puedes regresar por ese amor, por esa meta, por ese proyecto. Por ese trabajo también. Por ese trabajo, por esa persona, por ese sueño. Siempre puedes regresar. Mientras te lata el corazón, puedes recuperarlo. Qué bonito cierre le das a este personaje, ¿no? Nunca es tarde para lograr aquello que hemos pospuesto tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que es un muy lindo, sí, mensaje, reflexión, que lo dejamos también con ustedes, Mezuna Lovers, en este capítulo. Y lo van a disfrutar muchísimo. Está muy disfrutable. Sí. Hay acción, hay amor. Hay drama. Mucho drama. Mucho drama. Suspenso. Suspenso hasta comedia. Oye, sí. Está súper. Sí, tu personaje tiene un toque cómico. Tiene un toquecillo ahí. Sí, muy lindo. Campechano, sí. Así es, chavo. Y un placer tenerte con nosotros en la tercera temporada. No se pierdan este capítulo, Mezuna Lovers, porque estamos cerrando con broche de oro. Esta historia me suena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí nos vemos. La música se vive aquí, en Esta Historia Me Suena.